¡Suscríbete al canal! El jamón de Miss Tulip, de boca en boca. No me pongo mi bikini sin quitarmelo con Cocoa Butternit. No me pongo mis shortsitos sin quitarmelo con Cocoa Butternit. Knit funciona mejor que las navajas. ¿Ves? La navaja trabaja en la superficie, pero Knit va más profundo. En cinco días la primera afeitada está áspera y la de Knit aún suave. Te verás mejor en tu bikini. Yo no salgo con Willy sin quitarmelo con Cocoa Butternit. Nuevo Cocoa Butternit para piernas suaves por más tiempo. Algunas mujeres piensan que no deben hablar sobre la planificación de la familia con su esposo. Algunos hombres piensan que planificar la familia es asunto de mujeres. Sin embargo, la comunicación entre la pareja aumenta la confianza. Y eso les ayudará a escoger el método anticonceptivo que les guste a los dos. Para planificar tu familia, visítanos. Amar con responsabilidad es hermoso.